La Delegada Municipal de Juventud, Rocío Sumariva, ha dado hoy la bienvenida a las trabajadoras del programa Orienta, el programa de orientación profesional y acompañamiento a la inserción. La Delegación de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda seguirá contando con las dos unidades de orientación que venían prestando el servicio de atención y asesoramiento en el proceso de búsqueda activa de empleo a personas demandantes. Estamos hoy aquí en la oficina de fomento económico donde acabamos de iniciar de nuevo el programa de Andalucía Orienta en el que cuenta con muchísimos profesionales que van a ayudar a tantas personas como han estado ayudando durante estos dos últimos años para encontrar ese puesto de trabajo. A mí me gustaría agradecer a estos profesionales que hacen su muy buena labor para que sigan trabajando de la mano de la Delegación de Empleo como han estado trabajando durante estos años y den la oportunidad a tantísimas personas a volver de nuevo aquí, a volver de nuevo a poder gestionar un puesto de trabajo, lo cual es importante recordar que todas las personas que han estado durante estos dos últimos años, un gran número de personas han sido insertadas en el mercado laboral, han sido reinsertadas, con lo cual es una buena noticia que podamos contar con estos profesionales tanto para 2019 como para 2020. Cada unidad de orientación contará con un equipo de tres técnicos y técnicas de orientación y un personal de apoyo administrativo distribuidos en las dos unidades las cuales seguirán manteniendo la misma ubicación, Centro de Formación Sala del Agua, Calle Palmilla sin número y Calle Manuel de Diego Lora número 8. El programa Andalucía Orienta es un referente para los usuarios en materia de orientación para el empleo y la demanda existente por parte de la ciudadanía es muy considerable. Así los datos obtenidos tras el desarrollo de la resolución anterior, febrero 2017-diciembre 2018, hasta ahora el número de beneficiarios atendidos alcanza 3.045 y el número de horas de atención directa a usuarios y usuarias 15.712 horas, destacando con esto las 1.405 inserciones laborales aproximadas.